¡Oh, no, alquiógrafo! Bernad Cervera, de 53 años, fue violentamente asesinado en el municipio Mallorquín de Tramontana. Sargento, el dibujante ha terminado el retrato con las indicaciones de las niñas. Las tres venís del yuc de Estéis, el centro de protección de menores del pueblo. He venido aquí para averiguar quién ha hecho esto. Hace 38 horas la sargento Campo debería haber cogido un vuelo de parte de Mallorca a Madrid. Y desde entonces no me he vuelto a saber nada de ella. Sara pensaba que el dibujo era una especie de mapa del tesoro. Que Dani había dejado todas las respuestas y teníamos que averiguarlo. ¿Por qué tengo la sensación de que esto no es ninguna casualidad? Campo Fargueres existe. Lo que tenemos que hacer es encontrar esa casa. ¿Qué era Campo Fargueres para Sara? Se obsesionó con eso. Y Dios sabe qué pensaba Dani cuando lo escribió. Curse una orden de búsqueda y localización de Daniel Cole. Que envíen a todos los compañeros disponibles a la zona de embarque. Que no salga de la isla. Creo que tiene algo que ver con lo que pasó aquella noche. Esto tiene que ser nuestro secreto. ¡Fuera civil! No es normal que Sara lleve tanto tiempo sin dar señales de vida. A lo mejor que no puede darla. A lo mejor que está muerta. ¡Mata al pueblo! Sé que me va a costar vivir si ella no está. La vamos a encontrar a Víctor. ¡Mira! La vamos a encontrar a Víctor.